Y en otros asuntos, un grupo armado ingresó a un estacionamiento de una tienda de autoservicio en Zacatecas y mata a balazos a tres personas. Tenemos esto y más en las breves nacionales. En el municipio de Calera, Zacatecas, un grupo armado ingresó a un estacionamiento en una tienda de autoservicio para matar a tres personas quienes convivían en ese lugar y a su vez trataron de evitar las balas resguardándose entre los vehículos. Los agresores se retiraron en un auto, pero en su camino protagonizaron otra balacera contra policías a quienes superaron en potencia de fuego logrando huir. Dan el último adiós a Alexis Moreno, el estudiante de medicina, quien presuntamente fue asesinado por policías de Veracruz en un filtro de seguridad al no detener el vehículo en el que viajaba con un amigo, quien sigue detenido y quienes supuestamente agredieron a balazos a los policías. La policía de Hidalgo logró un aseguramiento de un túnel utilizado para el resguardo de narcóticos y la detención de nueve personas relacionadas con estos hechos, entre ellas el bolero y el goshi, ambos señalados como principales distribuidores de drogas en Tepeji del Río. Además de armas, teléfonos y vehículos, se aseguraron más de 200.000 dosis de marihuana y 9.580 dosis de droga sintética empaquetadas en envoltorios que asemejan dulces y botanas. Apoyados por el Ejército y Guardia Nacional, policías estatales capturaron a cinco integrantes de una célula criminal en la Huasteca Potosina. En el traslado hacia Ciudad Valles, otro grupo de civiles armados se emboscó al convoy con los detenidos, arrojando ponchallantas y atravesaron un autobús de pasajeros sobre la carretera, pero las autoridades repelieron a los atacantes quienes huyeron del lugar, permitiendo que el traslado de los detenidos se concretara. 1TV